Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser Ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Cúbrale un traje nuevo a tus sueños Y verás Que la vida viene y va Como un paso adelante Y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo disfraz De aquel que no sufre con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás Como todo viene y va La vida es un march Un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Muy buenas noches a todos Soy Alejandra Soria Psicóloga y parte del equipo de Buenas Compañías Me alegra mucho volverlos a encontrar Y que los que estén desde el otro lugar Me acompañen a transitar, como les digo Este tema, esta temática que hoy Nos trae acá Un poco para informarnos Un poco para identificarnos Escuchando este tema De apertura De Diego Torres En un momento decía El miedo nos hace dudar Sí, nos hace dudar bastante Y muchas veces se esconde Justamente ese miedo Donde no queremos ver algo Se esconde atrás de alguna sensación Que no aparece como el miedo O que no se registra como el miedo Pero sí se puede registrar en el cuerpo Desde otro lugar Y la temática que hoy traje Habla justamente del miedo Desde un miedo más escondido Desde un miedo más no identificado En algunos momentos sí Que es la ansiedad Y como les decía en el post Que ya lo voy a leer Quería que de alguna forma Vamos desmenuzando Y respondiendo algunas preguntas que surjan No quería describir tanto Qué significaba la ansiedad Y a dónde iba Porque quería que lo vayamos viendo acá Lo vamos como Nos vamos informando Y nos vamos Conociéndonos A medida que vamos surgiendo Y van pasando Transitando las horas De lo que significa la ansiedad Y a dónde nos lleva Por eso Puse como Título A esto Ansiedad Alerta Que despierta Y lo que escribí es Constantemente Nos encontramos Hablando de ansiedad Y en algún momento A lo largo de nuestra vida La hemos sentido Sabemos que Desde nuestro sentir Es una sensación Desagradable Que muchas veces Genera corporalmente Un malestar importante Haciéndose constante Y hasta parte De nuestra vida Aunque no se la quiera en ella La sensación Que tenemos De ansiedad A veces confunde Puede pasar Desapercibida Como un síntoma mínimo Como un malestar estomacal O llegar a sentir La pérdida del control Volverse loco O miedo a morir Esto nos hace Pensar Que su manera De manifestarse Es una advertencia Para la persona Activando En esta Una alerta Que detecta Un peligro real O imaginario Y que es nuestro deber Buscar el origen De ese conflicto Interno Para poder Despertar De esa pesadilla Que no me permite Vivir el presente Y acá Quería comentarles Algunas Algunas Respuestas Y comentarios Que Hacían las personas Y después De alguna forma En Instagram Fuimos interactuando Como para hacer La apertura A lo que Muchos Sintieron Como la ansiedad Y que En este caso Decía Bueno Lo sentimos todos En algún momento Quizás pasó Desapercibido Pero en algún momento Esos niveles De intensidad Subieron Y se elevaron Y se hicieron más Manifiestos A través en el cuerpo O acá en la mente A través de pensamientos Aquí Natalia En el Facebook Nos comenta Me cuesta relajar Pienso constantemente En el mañana En lo que debo hacer En el trabajo En ese futuro Incierto En lo que quiero hacer En cómo lograrlo Hasta la situación Más insignificante Como puede ser Salir A hacer una compra Me genera Cierto malestar Como que la mente Va más rápido Que el cuerpo Y Jenny Nos decía Yo siento tristeza Quería tomar Estos dos Comentarios Para decir Algo muy importante Con respecto a la ansiedad Primero Que si vamos A una cronología En el tiempo La ansiedad Tiene mucho que ver Con el futuro Con esto incierto Con lo que no sé Qué va a suceder Por esto En este caso Natalia Hablaba mucho De los pensamientos De que va más allá La mente Es como si fuera Más allá De nuestro cuerpo De nuestro presente Y en este caso Lo que decía Jenny En cuanto A sentir tristeza Si bien El miedo La tristeza El enojo La alegría Son emociones Naturales Son partes Del ser humano Podríamos decirle Emociones primarias Pero la tristeza Está más allegada Justamente A la melancolía Y al pasado Entonces Estos dos comentarios Hablan Por un lado De un futuro Y el otro De un pasado Y yo te quiero invitar A que empecemos A transitar El presente Porque es aquí Donde Cuando siempre Escuchamos hablar Ser O el miedo A ser uno mismo O ser uno mismo Hablamos justamente Del presente Este ser Uno mismo Habla del presente Porque nuestra mente Y nuestro cuerpo Se escapa Tanto del presente Entonces Eso es como principal Para recién Ir registrando un poco Lo que es la ansiedad Que tiene que ver más Con el futuro Por otro lado Estaba el hecho De que Constantemente Lo sentimos En algún momento Como esta parte De nerviosismo Y hay veces Que la ansiedad Busca Desde un lugar Como tratar De adaptarnos A esta realidad Busca generar Que podamos lograr Los proyectos Situaciones Objetivos Que de alguna forma Se nos presentan En la vida Les doy un ejemplo Me estaba preparando Para tratar De ser lo más clara Posible En cuanto a la transmisión De esta información Y demás Y antes Unos minutos Antes del programa Me genera una inquietud Como una inquietud En el cuerpo Como ese malestar ¿No? Y es pensar En su momento Bueno Me estoy acordando De algo Me estoy olvidando De algo Surgen otras Ideas Que las voy anotando Entonces esto Me va preparando Es como despertar Esa alerta Me va preparando Para esta situación Que hoy Podríamos decir Que no me genera Un elevado Nivel de tensión Y de ansiedad Pero que sí Me va ayudando Justamente A que la transmisión De este conocimiento Sea mucho más Favorable Y sea mucho más rico El contenido Porque van surgiendo ideas Uno se va preparando Más allá de lo que Transite por el cuerpo La mente también Justamente va acompañando En ese transitar Y esto Es parte de la ansiedad Entonces La ansiedad Cuando veía Muchos autores Lo toman como Una emoción Y otros Lo toman como Un mecanismo ¿No? Como esta parte De emoción De lo cual Es una emoción natural Que la sentimos Quizás no sean Dentro de las emociones Primarias Pero que sí Está desde el lugar De que en algún momento Lo puedo sentir Como si tengo que ir A un examen Puedo sentir alguna palpitación Un dolor estomacal Necesito ir al baño Constantemente Me suben un poco Las manos Porque estoy Ante la presencia De algo que ya está De alguna forma Identificado Bueno Voy A rendir un examen Y tiene que ver Con esto de la aprobación O la desaprobación Y esto me genera Y esto me genera ansiedad Porque me confunde ¿No? Como esto que decía El miedo Nos hace dudar Me hace dudar Si sé todos los conocimientos Si no los tengo Si me pasa algo Si me tomo una bolilla Que por ahí No la sé mucho Si voy a poder fluir O no voy a poder fluir Si voy a poder expresarme Como pensé que lo podría hacer O no O me voy a quedar bloqueado Bueno Esto genera Una cierta ansiedad Esto no significa Que de alguna manera Constantemente surja Quizás puede surgir Con alguna materia específica En algún momento De la facultad En algún momento De algún examen Pero no constantemente Acá pasa Cuando Esto Llega a ser Más patológico Podríamos decirlo Cuando esa tensión Esa elevación De niveles Es tan Fuerte Tanto que sube Que me llega a perjudicar En mi día a día En mi habitualidad Influye Por ahí Hasta en el trabajo En las situaciones Familiares En situaciones Por ahí Hasta como Decía Natalia Me cuesta hasta salir A hacer una compra Porque estoy constantemente Pensando Entonces tiene que ver Con esta incertidumbre Y ahí Me está obstaculizando Mi habitualidad Entonces Ahí es donde Comienza a suceder Que esta ansiedad Se hace mucho más manifiesta Y es ahí Donde muchos Comenzamos A hacerle caso A esto Que me está diciendo Me está Habiendo Está habiendo Una alarma Es como que la alarma No sé si a ustedes Les pasa Pero Lo que uno dice Bueno voy a poner El despertador a las 8 Después 8 y cuarto 8 y media Como que voy De a poquito Despertándome Bueno Esto sería como esta alarma De a poquito va Apareciendo algún síntoma Alguna situación Pero la dejo pasar No sucede Bueno Después Cuando se eleva la tensión Y se hace mucho más manifiesto Es como que el cuerpo Te da un zapudón Es como esa alarma Ante incendios Que te dice Bueno acá está pasando algo Está quemándose Bueno Es ahí Donde generalmente Nos hace ruido Y empezamos a ver Que es lo que está pasando Y te diría Que es bueno que pase Que es bueno que suceda Porque hay que ver Que es lo que está sucediendo A ver Que es lo que me está pasando Obviamente La ansiedad La podemos sentir todos Quizás En una proporción Sintomática Parecida O no Dependiendo de los niveles Pero cada uno La transita Desde un lugar Muy singular Desde un lugar Desde cómo Lo voy a Lo voy a encarar Hay veces que no me siento No me siento Que alguien me está De alguna forma Traduciendo O no me siento Contenido O no me está Acompañando O siento que hay veces Que algunas personas Lo toman como algo Que yo lo puedo manejar Y es ahí donde digo Que es un poco complicado Poder manejarlo Y ahí uno dice Bueno Tienes que controlarlo Vamos a tener en cuenta Esto del control Porque hablamos de esto De querer controlarlo La idea no sería Ni siquiera manejarlo Ni controlarlo Sino gestionarlo Ver qué me está sucediendo No dejarlo de lado Sino que Si yo lo estaría controlando Justamente estaría Haciendo lo mismo Que me genera la ansiedad Pensamiento Análisis Análisis Razonamiento Buscar Ver qué va a suceder Porque si tiene que ver Con el futuro Voy viendo Qué va a suceder Es como para darme Una pseudo seguridad De lo que va a suceder Para no perder ese control Y entonces voy en la misma sintonía De lo que me está Manifestando la ansiedad Y no es ahí Donde tengo que empezar a ver Entonces Controlarlo no sería La situación Sería Empezar a ver Qué me está queriendo decir A dónde me está queriendo llevar Y pensar que El cuerpo Es el primero que registra Antes que la mente Porque la mente Utiliza mecanismos Defensivos De los cuales No me deja ver Completamente Qué está sucediendo Pero el cuerpo sí El cuerpo es lo más Natural que tenemos Y más que todo Esas manifestaciones Cuando Pasan Justamente Al sistema autónomo Donde Yo no lo estoy direccionando Donde hay una palpitación Hay sudoración Donde hay taquicardia Donde siento ahogo Donde hay una sensación Que no la puedo explicar Como desrealización Despersonalización Que ya vamos a ver Qué es Estas situaciones No las puedo modificar No las puedo En ese momento Controlar Justamente Eso es lo que me lleva A tener esa sensación De miedo A morirme O miedo A volverme loco Pérdida del control Ahora les voy a comentar De acuerdo a lo que fuimos Teniendo como respuestas En el Instagram Y gracias Gracias a los que Se tomaron su tiempo Para responder Porque justamente Quería interactuar Quería que vayamos Como Se vayan identificando Y vayan sintiendo Y vamos viendo Distintas sensaciones Que cada uno Lo va transitando Como digo Puede ser Parecida a la sintomatología Pero cada uno Lo transita De diferente manera La mayoría Escribió que sí Sentía ansiedad O sea la mayoría El 100% Que en alguna vez En su vida Sentió ansiedad De ahí Nosotros pusimos Como cuatro Si respondían que sí Como cuatro Posibles síntomas Obviamente Ya lo vamos a ir Describiendo De acuerdo Teniendo en cuenta El diagnóstico Bueno Hay un manual Que tenemos Utilizamos los psicólogos Y los psiquiatras Que es el DCM En este caso Ahora hay 5 Bueno el DCM 4 El C10 Esos manuales De psiquiatría Donde hay un criterio Y de acuerdo A ese criterio Hay un diagnóstico En cuanto a eso Simboliza De que de alguna forma Teniendo en cuenta Este criterio Uno lo puede diagnosticar En este caso Bueno Que va a haber Un trastorno De ansiedad Y vamos a empezar A ver En qué lugar Se van como Clasificando Es un poco Para organizarnos No para Que nadie Se diagnostique Ni se te catalogue Ni se etiquete Ni nada de eso Porque la idea De esto No es eso La idea de esto Es ver Que nos puede suceder A cualquiera Y que de alguna forma Lo podemos sentir Y que si Ante los primeros síntomas Que quizás No lleguen a suceder Como llegar a ingresar En un diagnóstico Podamos empezar A ver Que algo está sucediendo Que le tengo que hacer A ese llamado A ese sacudón Le tengo que hacer caso Y ver qué es lo que está pasando Y acá Por ejemplo Habíamos puesto Problemas para concentrarse Variado fue Hay algunos que sí Tienen una dificultad Para concentrarse Pero lo que más Contestaron Es problema Para relajar ¿Cuánto nos dificulta Relajarnos? La ansiedad Nos transmite De sociedad La dificultad De relajarnos Porque sentimos Que constantemente Tenemos que estar En alerta ¿No? Como esa alerta Que nos está avisando La ansiedad De que estemos Estar en alerta Porque algo va a suceder Entonces nos cuesta Relajarnos Por más que tengamos Un tiempito ¿Viste? Hay veces que uno Tiene una actividad Constante En el día a día Entonces nos levantamos Y tenemos actividades Hasta que nos acostamos Muchas veces Eso no es algo Saludable Porque Queremos ir haciendo Cosas justamente Para no pensar No sentir No actuar No Justamente no sentir Ahí está Tapar Algunas emociones Y Pero qué pasa Cuando Me cuesta relajarme Cuando tengo un momento Y que digo Bueno Tengo dos horas El fin de semana Me puedo relajar Tengo un día El domingo Una tarde No sé Para relajarme Y no puedo relajarme No puedo O llega el momento De donde Me voy a dormir Que es un momento Justamente para recuperar Energías Donde Nuestro Mayor parte De nuestro sistema Corporal Justamente trata De relajarse Para Poder Funcionar Más eficientemente Hay alguna Parte Que no Pero Esa parte Justamente Es la que No nos Deja Conciliar El sueño O Nos dormimos Conciliamos El sueño Y nos Despertamos En algún Momento La noche Y hasta Te podría Te podría decir Que hay veces Que soñamos Con situaciones De las cuales Estuve pensando Durante el día Y no me puedo Despegar Mirá que en el momento Que justamente No estoy controlando Porque la conciencia No está activa Estoy también Ahí No me estoy Dejando relajar No me estoy Pudiendo relajar No me estoy Permitiendo relajar No me estoy Permitiendo Sacar Ese control Bajar Ese control Hasta en ese Momento Otra de las Situaciones Fueron Suduración En las manos Fue lo Que menos Respondieron Y sensación De ahogo O falta De aliento Que fue también Una de las Respuestas Que más Tuvieron Puntuación En cuanto A eso Y de ahí Pusimos otras A ver Quién más puede Poder Comentarnos Qué Sensaciones Sintieron En cuanto A la ansiedad Y les voy A comentar Algunos Para que vayamos Como discerniendo Un poquito Y se no Poder Mantenerme En el ahora Y manifestaciones Físicas De dolor De estómago Bien Justamente Estamos hablando De esto De la hora Y sensaciones Estomacales Esto puede Aparecer Muchas veces En el trastorno De ansiedad Generalizada O en un Trastorno De ataque De pánico Como estos Dolores Estomacales Que hay veces Que son Parece cólicos Y hay veces Que me hacen Ir al baño Constantemente Entonces como Que no puedo Relajar Ni siquiera Eso lo puedo Controlar Porque me llevan Justamente Una situación De miedo No sé si en algún Momento Uno Pudo Registrar El miedo Como este No sé si Alguien Cuando tuvo miedo Se hizo pis O cuando tuvo miedo Se hizo caca No sé Esto por ahí Lo pueden Más relacionar Con los niños Y ante esta situación De no poder Controlar Esa Justamente Finter Llega esto ¿No? Como que se hace Manifiesto Acá A través Justamente De nuestros Intestinos En esa parte Digestiva Alguien que dice Palpitaciones Muy fuertes En estado De reposo Entonces ¿Por qué Decimos Ella marca Justo acá El estado De reposo Porque Generalmente Las palpitaciones Cuando una Tiene una actividad Física Se eleva Esas palpitaciones Si yo estoy Por ejemplo Corriendo Un tiempo Me voy a tomar Por ahí Las palpitaciones Lo que sería El pulso Y va a haber Como una Donde el corazón Va generando Mucho más bombeo Entonces va Palpitando más En este caso En estado de reposo Siento las palpitaciones Constantes Es más Si yo Las siento Tan presente Hasta que yo Las puedo Sentir En mi cuerpo Pero no tan solo En el hecho de sentir Sino que escucharlas Y no puedo Ni siquiera relajar Tanto eso Que Siento que no puedo Ni respirar Que me está costando Respirar Cesación De que me muero Este miedo A la muerte O miedo A volverme loco Este puede aparecer Y generalmente Aparece mucho más Y es un Como una parte De sintomatología Específica De lo que sería El ataque de pánico No miedo A morirme Y siento que me voy a morir Y si en esta situación No sé cómo controlarla Y siento que me voy a morir Aunque no sepamos A dónde vamos Y cómo es la muerte Pero tengo esa sensación Y llega el momento De que Me puedo volver loco Y no quiero eso Entonces esta sensación Miren que el ataque de pánico Justamente aparece De manera repentina En algún momento En alguna situación Donde se intensifica Esa ansiedad Y puede llegar Uno generalmente Lo diagnostica Con cuatro Síntomas De todo el criterio Que aparece Como sintomatología De lo que sería Miedo a la muerte Miedo a volverse loco Taquicardia Sensación de ahogo Malestar estomacal Opresión en el pecho Palpitaciones Es como que Sentiría que Se me endurmece Se estaría como Sentiría como una sensación De que mi cuerpo Está como Como un cosquilleo Como una sensación De que Hay algo de que Se llama Disculpen Lo voy a ver acá Parestesia Me estoy olvidando Porque es un endurnecimiento Del cuerpo O una parte de la mano Una parte del brazo Que siento que Lo estoy perdiendo Estoy perdiendo fuerza Desde el lugar Que sería En la parte física De ahí Aparece Desrealización También Y despersonalización Que pocas veces Puede aparecer Pero es parte De lo que sería Un ataque de pánico Y que sería La desrealización Y despersonalización La desrealización Es sentir que no estoy En esta realidad Es una sensación Como extraña De sentir Que estoy en esta realidad Pero al mismo tiempo No estoy No estoy en esta realidad Es la sensación Recordemos que es una sensación Y la despersonalización Es sentir que no estoy En mi cuerpo Como si estuviera En tercera persona ¿No? Como mirándome Desde el lugar Desde el cero Y no registro mi cuerpo Eso Son partes De que Estos criterios Por ejemplo De despersonalización Y desrealización Aparecen En otra parte De lo que sería En nuestros trastornos En el DCM O en el C10 Pero Aparecen también Como parte del conjunto De síntomas Que podría Aparecer en este caso En el trastorno En el ataque de pánico ¿Cuáles otros? Nos habían comentado Insomnio Falta de apetito Y llanto Bien El insomnio Está Es parte Y aparece Más que todo En la ansiedad generalizada ¿No? Como esto que les decía Cuesta considerar el sueño Me despierto en algún momento Sigo pensando Como es El alerta Está pendiente O sea Estoy pendiente De situaciones Estoy pendiente De celular Estoy pendiente En la tele Todo lo Es como que Mi sueño Está tan liviano Que cualquier situación Estoy en alerta Me sacude Estoy al pendiente Bueno, esa es parte De lo que sería Una ansiedad Generalizada El llanto Que es parte de esto ¿No? Que ante no poder Poder simbolizar Lo que me está sucediendo Me genera Ansiedad en un llanto Llanto Es una forma Como de descarga Ante esta energía Que se va acumulando Porque tengamos en cuenta Que al mismo tiempo Como todas las emociones Tienen que ver Con Con Una elevación De energía Que aparece Depende obviamente Como lo transida Cada uno Y necesitamos Como esa descarga Hay veces Que el ataque De pánico Justamente Eleva tanto La tensión Más que todo Los primeros 10 minutos Donde aparecen Generalmente Todos los síntomas Y después Logro En algún momento Volver a bajar Esa tensión Y los síntomas Van de a poco A poco Desapareciendo Pensamientos repetitivos Y pánico Esos pensamientos repetitivos Esos pensamientos Que yo les llamo Parásitos Que aparecen Esos pensamientos Desde el lugar De la depresión Y aparecen En el lugar De la ansiedad Como en esto Del pasado Y el futuro Esos pensamientos Que te consumen Yo les digo parásitos ¿Por qué? Porque te van consumiendo La energía Es tanto Que uno se siente Como cansado Constantemente Y tensionado Tensionado Cervical En la parte cervical Dolor de cabeza Constante Malestar En la parte De la espalda Corporalmente Hay veces Que no tengo No encuentro ¿Por qué me duele El cuerpo? No encuentro No fui al gimnasio No sé No hice Alguna actividad Alguna mala fuerza No sé Pero me duele El cuerpo Bueno Esto Es como que Esos pensamientos Van consumiendo Tu energía Constantemente Esta falta De concentración Lleva a eso Constantemente Estoy pensando En eso En eso En eso Y no puedo Dejar de pensarlo Porque busco Busco Analizo tanto Que busco Justamente Controlar O sea Mantener Esa incertidumbre Que aparece Constantemente Porque no sabemos Que va a suceder En el día a día La quiero mantener Lo más Controlada posible Por lo menos Saber Que va a suceder Constantemente Tenemos Una actividad Constante Por eso La rutina Nos ayuda Por ahí Un poco A nivelar Esa ansiedad Porque sabemos Que tenemos Que levantarnos Vamos al trabajo Tenemos que ir A la facultad Llevar a los chicos Al colegio Tenemos una rutina Que nos ayuda Como a nivelar Nos ayuda No es que lo nivela Pero Los pensamientos Siguen acá Y siguen quitándome La energía Y hay veces Que va pasando Pasa desapercibido Mi vida La voy dejando De lado Porque voy pensando En lo que va a suceder En el futuro Constantemente ¿Por qué Ante esta situación De pandemia Que justamente Habla de la incertidumbre Aparecieron justamente Estos Como Mucha más Ansiedad Y mucho más Depresión ¿Por qué tiene que ver Con esto? Con no vivir Al presente Donde me quitaban Esta parte De rutina Como para poder Sobrellevarlo Ahí Como tapar Algunas situaciones Me quitaron Esa parte Y ahí es donde apareció Donde encontrarme Conmigo mismo Fue un agobio Constante Porque no lo quería ver Y acá Vamos a tener en cuenta Esto Palabras importantes Para que después Hagamos el desglose El otro La mirada externa Los otros La sociedad Los modelos Que tenemos Tan incorporados El control El miedo A ser uno mismo Que sería Como lo central En esta situación En cuanto A la confianza Y la seguridad Que por ahí no tengo Todo esto Conlleva Y justamente Aparece En estas situaciones De ansiedad extrema Que otras cosas Nos comentaban La gente por Instagram Sentirse inquieto Ahogo Querer Comer Hacer cosas Todo el tiempo Y no poder frenar Bien Inquietud Esa inquietud Que constantemente Está Ese mover El piecito Constante Que no puedo Dejar de moverlo Porque en algún lado Tiene que salir ¿No? En algún lado Tengo que descargar ¿Por qué es importante La actividad física? Para poder Como sobrellevar Estas situaciones Elevadas De ansiedad Te voy a decir Siempre Elevadas De ansiedad Porque bueno En este caso Es importante saberlo Y tenerlo presente Que es algo Que habitualmente Lo sentimos Todos tenemos ansiedad Que aparezca Y que se haga presente Esto Que me llega A obstaculizar Ahí donde me tengo Que hacer cargo Y ver Que es lo que está sucediendo Pero constantemente Va a aparecer En alguna u otra Forma Va a suceder Por ejemplo En En alguna presentación Justo estaba viendo Antes de que comience El programa La Voz Argentina Y Y muchas de esas personas Anteriormente Antes de ingresar Al escenario Sienten ansiedad Como este nerviosismo ¿No? Me suda las manos Me siento nervioso ¿Qué va a ir a pasar? Me irán a probar Me irán a dar vuelta Bueno Tiene que ver Con la aprobación ¿Me van a dejar o no? Porque ahí Estoy exponiendo Ante otras personas Entonces Sienten eso Y muchos En el momento De transitar Esa experiencia ¿Qué pasa? Baja esa ansiedad Baja esos niveles Y Lo vivencian Como algo más Placentero Entonces ahí Nos está obstaculizando O sea Me está De alguna forma Alentando Y me está Alertando Alentando y alertando Ante una situación De la cual No me paraliza Pero Me animo A transitarla O sea Que el miedo Lo dejo acá al lado Sé que tengo miedo Pero lo paso Lo traspaso Esa situación Entonces ahí Lo puedo transitar Entonces En otros momentos Quizás que no Y es ahí Donde tengo que tener Presente Que es lo que está sucediendo Y es ahí Donde digo Si me está obstaculizando Mi día a día Tengo que empezar A ver A quién A dónde Entrego mi cabeza Para ver Qué es lo que está pasando Porque solo Difícilmente Lo puedo lograr Imagínense Que ustedes La mayoría Estuvimos pensando Constantemente Qué hacer Qué hacer con el dólar Qué hacer con la economía Qué hacer con situaciones Como estas De incertidumbre Qué hacer como Llegar a fin de mes No sé Bueno Que generan ansiedad Y la verdad Que no encontré Por ahí Alguna respuesta Entonces Solo Difícilmente Pueda Sobrellevar Una situación De ansiedad Extrema Entonces Va a seguir Por ahí Constantemente Apareciendo Como en el caso Por ejemplo De la agorafobia Que justamente Es Un diagnóstico Que Tiene que ver Con este miedo A que aparezca La ansiedad O una situación Parecida a la ansiedad En un momento Donde no puede escapar Donde se haga Como embarazoso O dificultoso Poder escapar Y pasa Más que todo En situaciones Externas O sea Sociales Hacia la fuera De estar en casa Porque generalmente Estando en casa En el hogar Nos sentimos Más refugiados Entonces Uno de los criterios También es Trastornos De ataque De pánico Con agorafobia O sin agorafobia Porque hay veces Que ante una situación De ataque de pánico Después Tengo miedo A que vuelva A suceder Y constantemente Trato de no salir De no estar En lugares Donde haya mucha gente Donde sean Colas Donde tenga que esperar Donde no tenga Alguien conocido Porque tengo miedo Porque tengo miedo Que me vuelva A suceder Que no pueda salir De esa situación Que sube tanto Que me exponga Bueno Entonces Ahí está Y hay veces Que no Que no haya tenido Un ataque de pánico Pero que sí Haya tenido Sensaciones aisladas De ansiedad Síntomas aislados Y que tengo miedo De justamente De salir Y exponerme De poner Llegar Hacia afuera E ir a un lugar A un concierto A un teatro Ir a un lugar Donde justamente Salir De escapar De ese lugar Llega a ser Dificultoso Entonces No me quiero exponer Entonces Ahí se obstaculiza Mi vida habitual Mi vida diaria Mi vida Del disfrute Por ejemplo Y hay veces Hasta que uno No va a trabajar Por una situación De pánico Donde Hay veces Que damos Los psicólogos O los psiquiatras Una licencia Hasta que uno Baje esos niveles Para poder Ir trabajando Y no Lograr exponerse Porque Esa persona Verdaderamente La pasa mal En una situación Que quizás Ya haya pasado Capaz que no Capaz que sea una sensación Y Realmente Te lo pueda sobrellevar Es como Traspasar ese miedo Y otros que no Entonces por eso digo Depende de cada uno Cómo lo vaya transitando A ver Alguien más Taquicardia Dolor de cabeza Y ganas de vomitar Esto es lo que veníamos hablando Esa sensación estomacal De la cual Me da náuseas No tolero nada En este caso Hay alguien Del cual Me da ganas de vomitar Y hay otros Que Comer Más como esta Angustia Al que llamamos ¿No? Ante una situación Vengo y no puedo Ni siquiera manifestarlo No puedo ponerlo en palabras Lo que me está sucediendo Entonces necesito Comer Es como pienso Que tengo un apetito Y realmente No lo puedo registrar En mi mente Que es esa ansiedad Que necesidad de comer De tragarme Algo que no lo estoy Pudiendo poner en palabras O que no lo estoy Queriendo ver Son como situaciones Extremas Pero tienen que ver Con lo mismo ¿No? De hambre constante Lo que estábamos hablando Miedo Porque Las sensaciones Que más O la emoción Que más aparece acá Es el miedo Más allá de que Ya lo vamos a ver Que en algunos Autores Hablan de que la ansiedad Es como una emoción Y otros Un mecanismo Les voy a querer decir Un poquito de eso Como lo había tomado yo Alguien que dice Apretar la mandíbula Y ganas de abandonar La amenaza Esto de apretar la mandíbula ¿No? Muchas veces el brusismo Más que todo la noche ¿No? Donde me cuesta Justamente relajarme Y Hay una tensión En este caso En la parte de la mandíbula Tiene que ver también Con la agresividad Tiene que ver también Con los enojos guardados Podemos ir De a poquito Identificando Pero tiene que ver Con esto ¿No? Incertidumbre Sentía la sensación De como que algo Me apuraba Como que algo Me está apurando Necesito hacer todo ¿Viste? Y constantemente Tener actividad En vez de procrastinar Porque algunas veces Vamos hasta esto ¿No? Procrastinamos Vamos dejando Y vamos poniendo En este lugar Bueno, tengo ansiedad No me puedo concentrar Me dificulta Voy procrastinando Y hay veces Que no Necesito hacer todo Ya Ya, ya, ya Y estar constantemente Activo Y hay veces Que hasta eso ¿No? Procrastino Lo que sería Pensamiento Es la información Introducirla Por ahí estudiar Y no, por ejemplo Lavar la ropa Tender la ropa Limpiar algo Eso no lo procrastino Porque eso Lo puedo ir haciendo ¿Ves? Como la que genera Justamente la ansiedad Algo que me está Costando a mí Que me está generando Ese miedo Esa confusión Lo otro Que lo puedo hacer Y que de alguna forma Lo tengo como Querer hacer Lo estoy aprendiendo Lo estoy sabiendo Está ahí presente Sentía que perdía El control Y que todo el tiempo Estaba en un sueño Desrealización Despersonalización Entonces en este caso ¿Ves? Ella lo sentía Como un sueño Como que de alguna forma Lo estaba perdiendo El control Me despersonalizaba Salía de ese lugar Donde me veía En tercera persona Y no podía controlar Mi cuerpo Y ahí Esa sentirse Como en un sueño Como una sensación Algunos lo llaman Como déjà vu No es un déjà vu Pero es parecido No poder mantenerme En el ahora Y manifestaciones físicas De dolores de estómago Palpitaciones muy fuertes En estado de reposo Bien Toda esta sensación Es la que vamos sintiendo Y va apareciendo Algo que les quería también Uy Ahí justo abrí el chat Le voy a bajar acá el volumen Para que quería leerlos un poquito A ver si alguien Comenta algo También le quería manifestar Un poco Qué sería la ansiedad En cuanto a la fobia Fobia social O fobia Alguna fobia específica ¿No? Porque es el miedo Un miedo Un terror En caso de la fobia Con algo específico Algún objeto O situación Puede ser por ejemplo Miedo a volar Miedo A las inyecciones Miedo a la sangre Miedo a algún animal Sensaciones de No sé Quedarme Como en el caso De la ansiedad La fobia social Exponerme Ante el público Alguien A un grupo Un grupo de personas Que no sea Mi entorno familiar Donde tengo miedo A pasar Una humillación A pasar A tener miedo A esto De alguna forma Sufrir vergüenza De pasar Una situación De vergüenza Donde Se ha descalificado Donde se ha rechazado Bueno Cuando se hace constante Hablamos De esa situación Puede ser Que uno pueda tener miedo Pero lo pueda afrontar Ahora Cuando Se me dificulta Cuando no puedo La verdad que Me paraliza Y no puedo aparecer En ese escenario No puedo aparecer En cuanto a un examen Estar ahí Y poder darlo Entonces ahí Estamos hablando De En cuanto a esto Como una fobia ¿No? Y Quiero darles un ejemplo Con respecto a esto De Una fobia específica ¿No? Como algo Más Puntual Tenía una paciente Dando un tiempo Tenía fobia A los gatos Donde todas las situaciones Sensaciones Y obviamente Los gatos No los podían ni ver Entonces alguien Hablaba de un gato Y ella solamente Con el solo Escuchar el gato Se empezaba Como esa sensación De inquietud Había como Endormecimiento De las manos Había estas sensaciones De donde Los pelos Se les paralizaban Vio como Esa es la sensación De escalofrío Y si llegaba A ver un gato Obviamente Le sentía como terror Trataba de salir De ese lugar Esto lo venía transitando Mucho tiempo Muchísimo tiempo Entonces su familia Obviamente no podía tener Como mascota Un gato Aunque ella No tenía como Esta parte Lo veía como irracional ¿No? No tenía una sensación Específica De decir Me pasó algo Con un gato No sé Se asustó el gato Y me cayó En la cabeza Era de niña Y no sé Me quiso Por ahí Arañar Y tuve mucho miedo No había una situación Específica O sea Era como irracional No había algo Que podría decir Bueno Acá comenzó Esta situación Pero la sentía De hace mucho tiempo A medida que fuimos Avanzando en la terapia No fue mucho Pero la situación Era la siguiente Ante no poder Registrar El miedo Específico A donde iba Digamos Una había reprimido Esa sensación El objeto Real De su Miedo Que era su padre Era el miedo A su padre Entonces Era como que No podía Ella no podía sentir No se permitía sentir Miedo Hacia su papá No podía sentir Enojo Hacia su papá Entonces De alguna manera Lo trataba De Traspolar O sea Al gato ¿No? Sensaciones donde El padre Le gustaban los gatos Y donde De niña En algún momento El padre tuvo un gato Y desde ahí Comenzó Entonces Desde niña Ella no podía poner En palabras Que le tenía miedo A ese padre Le tenía terror A ese padre Porque De alguna forma Pensamos Y tenemos Estos criterios Estos prejuicios O mandatos Donde A los padres Los tenemos que borrar A los padres No le podemos tener miedo ¿Cómo le vas a tener miedo A tu papá? Si tu padre Es lo más bueno Es lo más bueno que hay ¿Cómo le vas a poder tener enojo A ese papá? Si de alguna forma Es tu papá O sea Es alguien que habitualmente Lo ves Pero es ahí Donde surgió Y uno Y uno Reprimió El objeto Pero la sensación Siguió estando Y Siguió estando Por un largo tiempo Hasta que comenzó Terapia Obviamente Ella vino por otras cosas Por una aceptación De ansiedad Desde otro lugar Ansiedad generalizada Como síntomas De ansiedad generalizada Constante Pensamiento En esto de En que estuve constante Situaciones donde Uno no podía Lograr Tener como Una Tranquilidad Esas preocupaciones Constante Que era excesivo Entonces Ella vino por esto Pero a medida que fuimos viendo Era esta situación ¿No? Entonces Quiero Que tengan en cuenta Que hay veces Que podemos identificar A dónde nos quiere llevar Esta ansiedad Como esta alerta Para despertarnos Y hay veces que no Y hay veces que sí Aparece como Puede ser esta situación Pero abajo Esconde algo más Y te puedo asegurar Que en la mayoría De los casos Esconde algo más Entonces Ahí es donde Tenemos que ir viendo Qué es lo que nos está Queriendo decir No quedarnos con esto A simple vista Sino ver qué más Puede suceder Porque Es ahí donde Confluyen Convergen Varios factores Y uno de los factores Justamente es esto El miedo A ser Uno mismo Ese miedo Que tenemos A poder Ser Permitirnos ser Alguien de lo que queremos ser O permitirnos Quizás no sabemos Quién queremos ser Pero sí permitirnos Conocer Porque Al no permitirnos Justamente Estamos bloqueando Por el que dirán Qué es lo que pasará Si me van a querer Si me van a rechazar Si me van a abandonar Si no me van a querer Estar conmigo Esas sensaciones Que uno tiene Porque no tanto va Por el lado del registro mental Sino por la sensación Bueno Ahora Vamos a un corte Y Ahí este Gerardo le va a poner Un tema Que encontré De las pastillas del abuelo Que habla sobre la ansiedad Y de paso Yo veo un poquito el chat Y después continuamos Con esta parte De lo que es la ansiedad De cómo se manifiesta De lo que aparece Qué me quiere decir Y a dónde me quiere llevar Bien Vamos al corte A toda velocidad Cortando clavos en el aire Así nos lleva la ansiedad Las cosas pasan por al lado Y uno ya Ni cuenta se da Mientras Dios cronosmetro en mano Mira todo Y con su vara mide Y calcula su modo Cuál es la razón de ser Si cuanto más grande la tengas Más tendrás para sostener Qué poco andamos ese trecho Conventamos El que comunica lo dicho y lo hecho Para el mismo tiempo Y ya Ojalá Y ya Conventamos Y Y Y Y Así lleva la ansiedad y cosas que aún no pasaron pasan y van quedando atrás cortando clavos en el aire siempre a toda velocidad Mientras Dios cronos metro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo bien 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 volvimos qué les pareció el tema acá justo tengo la letra como un poco para repasar esto que ponían en palabras la pastilla del abuelo a toda velocidad cortando clavos en el aire llega la ansiedad a toda velocidad pasa desapercibida así tanto que justamente cortando los clavos en el aire que es algo que no podemos hacer pero que de alguna forma lo vamos haciendo nos vamos imaginando tantas cosas viendo, procesando nos invaden tanto los pensamientos de lo que puede suceder o de lo que puedo llegar a hacer que no me está permitiendo estar acá presente justamente la desrealización pasa eso me siento como si fuera estar en otra realidad no puedo estar conmigo ni conmigo digo esto de los dos lados porque justamente estar conmigo ese es el momento acá hay fantasmas de los que aparecen de los que no me cuesta hacerme cargo de los que los tengo que soltar de los que tengo que dejar cortar ese hilo conductor que de alguna u otra manera me está obstaculizando ser yo misma otra parte dice cosas que pasan por al lado y uno ya ni cuenta se da esto que hablábamos que la atención va la atención va tanto a la afuera o a situaciones que suponen que van a suceder como imaginarias muy en un lugar de lo fantasmático que ya ni sé qué está pasando ya ni sé qué estoy viviendo no estoy permitiéndome vivir el presente no me estoy permitiendo fluir no me estoy permitiendo ser y esto sé que hay que aprender un poco a vivir el presente y aprender a sentir placer a poder permitirme estar en un lugar de tranquilidad y bienestar y ese aprendizaje justamente es una constancia es un día a día el aprender no viene de un lado a otro parte nos dicen ojalá que disfrute sí ojalá que pueda disfrutar pero para eso tengo que aprender a disfrutar y el aprendizaje va desde un lugar empezar a decir me está pasando acá estoy llena de pensamientos llena de sensaciones este cuerpo voy y lo pongo en terapia en alguien que me va a poder acompañar y llevar a este proceso a ver qué es lo que está pasando si de alguna manera voy mucho un tiempo a terapia y no logro por ahí apaciguar apaciguar o gestionar en realidad se llama más lado como gestionar estas síntomas que aparecen estas sensaciones bueno voy a otro lugar pero tengo que sentirme de alguna manera tranquilo en un lugar confortable en un lugar donde sé que voy a poder si lo que surja lo que salga voy a poder lograr encontrar esa contención que no puedo sentir que no lo puedo manifestar en palabras pero que sí quizás no me abrace no me no me cobije como yo necesitaría necesitaría pero a través de sus palabras sí lo hagan que pueda identificarse conmigo que en ese momento esa persona pueda estoy hablando de un terapeuta ¿no? esta persona pueda poner en sus palabras algo que quizás yo no lo pueda hacer pero que sí necesito poder hacerlo también decía ¿cuál es la razón del ser? y esto hablamos de justamente ¿cuál es la razón de esto de ser? es empezar a encontrarme conmigo empezar a ver qué es lo que está pasando qué me está queriendo decir la ansiedad qué me está queriendo qué me está obstaculizando y qué es lo que tengo que pasar para poder empezar a encontrarme conmigo y ahí está el punto que tengo que traspasarla ver el otro lado de lo que me está manifestando no quedarme en este lugar porque si yo me quedo en lo confortable en lo que en estas cuatro paredes que hablábamos no llegar no pasar al otro extremo no llegar a salir a la calle no llegar a ir a rendir un examen no poder ir a trabajar no poder afrontar situaciones no poder salir de esos pensamientos me estoy permitiendo no crecer y en todo sentido no tan solo físico no me estoy permitiendo crecer como persona no me estoy permitiendo ser persona porque las personas transitamos estas situaciones las transitamos constantemente y esto es parte de de lo importante de saber que la ansiedad todos en algún momento la transitamos dice y hasta cuando más grande la tengas más tendrás para sostener que importante esto que mientras yo más sienta más voy a tener para sostener cuánto tiempo voy a seguir dejando pasar justamente el tiempo está acá estancada en un lugar estancado en un espacio estancado en la vida con tal de no vivir con tal de quedarme ahí como los demás como en este caso mis padres o quienes cumplieron esa función paterna y materna me dejaron ahí estancado como quédate ahí quietito no hagas más nada que estar ahí no crezcas ojalá que te quedes así chiquitito ojalá que no llegues porque hasta eso como suena muy tierno como esta palabra este decir no crezcas ojalá que te quedes tan chiquitito ojalá que te quedes ahí de cuatro años y no llegues a crecer porque después mira si a los cuatro años me pasa sucede en estas situaciones haces estas travesuras me imagino lo que va a ser después cuando crezcas entonces mejor quédate ahí y le estamos brindando le estamos dando un mandato que se quede chiquito que no crezca entonces obviamente el cuerpo va a seguir creciendo pero emocionalmente va a quedar estancado porque tanto quiera su mamá tanto quiera su papá que de alguna forma le hace caso y me quedo ahí estancado entonces ¿cómo voy a quedar estancado y cómo voy a ser yo? por ejemplo cuando en las suele aparecer muchas veces esta sensación de de ansiedad en la adolescencia cuando estoy justamente aparece como más más seguido quizás por ahí surge como una situación parte de la adolescencia como uno dice bueno es parte de la adolescencia me cuesta exponerme no quiero que empiece a desarrollarse mi cuerpo más que todo en las mujeres a justamente aparecer las caderas la cola los pechos no quiero y esto tiene que ver muchas veces con la sexualidad ¿qué estaría pasando ahí? ¿qué estaría sucediendo? ¿habrá pasado algo antes anteriormente en mi niñez algún abuso sexual o algo que me haya obstaculizado dejar de alguna de alguna forma que mi cuerpo se desarrolle normalmente entonces busco pasar desapercibida lo más que se pueda ropa ancha trato de que no sé de mi espalda ponerla encorvada los brazos hacia adelante tratar de que no se noten mis pechos de que el otro no me desee en este caso supongamos el varón no me desee no me vea o al revés trato de aumentar de peso de una forma como un mecanismo de poder lograr esto ¿no? que no sentirme atractiva para no volver a suceder esa situación y empiezo obviamente con situaciones de ansiedad ataques de pánico y acá voy a dar otro ejemplo donde tenía una paciente que estaba transitando la adolescencia y tenía ataques de pánico donde ella vivió una situación obviamente a medida que iba pasando la terapia fuimos viendo donde ella nació con una enfermedad donde tuvo que pasar por varias intervenciones en su cuerpo y a raíz de estas situaciones hubo mucho tiempo que dormía con los padres porque los padres necesitaban de que ella pueda respirar bien de que no se asfixie de que esté ubicada de cierta manera de la cual por ahí algún reflujo o algo no llegue a obstaculizar su respiración o llegue a ahogarse entonces estaban constantemente estos papás en alerta con esta nena y creció así ¿no? mucho tiempo fui durmiendo con los papás por esta situación donde obviamente ya pasó por su cuerpo desde niña desde bebé intervenciones que obviamente no son nada agradables donde uno siente dolor a todo esto su transitar en la adolescencia era muy pesado para ella perdón le costaba mucho salir salir con sus amigos le costaba mucho salir afuera de la casa le costaba hasta ir a la escuela prefería no ir trataba de ser responsable trataba de hacer algunas cosas pero le costaba mucho hacerlo entonces ellos vivían también esto como que la situación ameritaba un poco no tener relación tanto contacto con el afuera porque vivían en un lugar donde no tenían vecinos entonces estaban un poco aislados pero si tenían que trasladarse para ir a la escuela para ir a un cumpleaños para hacer las compras tenían que trasladarse entonces constantemente estaba con el padre y la madre más que todo con la mamá y obviamente que no vivía no transitaba una adolescencia habitual no sé si llamemos normal pero habitual entonces se le presentaban estos ataques de pánico como sensación de ahogo miedo a morirse lloraba sensación de que no poder salir y quedarse más en la casa y era ahí donde era su refugio y pudimos ver esta sensación que la transitó esta sensación de angustia de separación la transitó cuando era niña obviamente que al contacto de estar ella se sentía refugiada en su momento por estos dos padres por todas las intervenciones que vivió en su cuerpo se sentía tan refugiada entre estos dos padres al dormir con ellos y estar constantemente con ellos que al tener que ir transitando la adolescencia y después el pensamiento era que tenía que irse a otro lugar a estudiar cuando ya salga del secundario le implicaba miedo a crecer y ahí empezaba el pánico ¿no? como esto no habilitarme a ser adulta no habilitarme a crecer entonces busco esta sensación de alerta justamente era eso no sentirme preparada para poder afrontar la vida sin mis padres y era tanto el apego a ellos tanto que no podía ni siquiera sentir esa sensación que todos tenemos nuestra libertad no tenemos que apropiar nada más de ella que no podía sentirse libre entonces ante esta situación prefería cohibirse estar adentro de casa y era como ese es un lugar de refugio obviamente se estaba tergiversando la situación y ahí más allá de las situaciones que implicaban su sexualidad su despertar sexual ¿no? empezar a encontrarse con ella misma implicaba más ansiedad porque no quería encontrarse quería seguir siendo niña no quería crecer para no despegarse de los padres o porque de alguna forma como esto de lo que hablé la vez pasada de esta lealtad familiar ¿no? ante una situación de decir bueno ¿cómo? ahora no puedo abandonar a mis padres mis padres de alguna forma vivieron por mí parte de su vida la dejaron por mí a mi cuidado entonces yo no los puedo abandonar ahora sea aunque sea por estudio no puedo me está costando y ahí está miedo que hablábamos miedo que confunde este miedo que de alguna forma no sé qué hacer me invade tanto en el chat acá alguien nos decía bueno Estela González dice hola buenas noches licenciada de equipo oyentes cariños a todos ustedes bienvenidos bienvenidos y gracias por estar Estela Ana Noemí Acuña hola a mí me sigue pasando de que me falta el aire y transpiro frío se puede sentir también que la luz del día me ahoga y no soporto si no salgo con lentes oscuros Ana cuánto miedo a crecer que tenés cuánto necesidad de estar con alguien siempre constantemente cuando vos viniste esta vida a ser vos misma sí a transitar desde un lugar de acompañamiento con alguien más con alguien que te pueda acompañar pero no ser dependiente y de alguna manera ahí donde estás transitando la dependencia estás siendo muy dependiente ni siquiera tenés o sea necesitas los lentes para mirar el sol para mirar la luz del día para transitar el día a día para esto que te ilumina estás justamente tratando de vos tapar encebecerte y no ver lo que está sucediendo me parece que ese miedo a la libertad te oprime tanto que no te deja justamente respirar tanto te oprimieron en tu niñez tanto y no sé siento que que es como ese abrazo ese abrazo de mamá como si fuera pero no un abrazo de cariño sino un abrazo de agobio que un abrazo que es como que no te permite ni siquiera respirar bueno ahí siento que eso te está pasando a vos que esa madre te agobió te agobió tanto que no te está costando ahora hasta eso respirar y eso que nosotros respiramos para vivir nosotros tenemos que respirar para vivir vivimos de este aire y esto no estás pudiendo hay mucho enojo con esa mamá ¿no? hay que enfocarse en eso aunque por ahí uno no lo quiera dar aunque por ahí nos cueste transitar ese enojo porque sentimos que somos desagradecidos que estos padres no nos criaron para sentir enojo que no me permito sentir el enojo porque es una forma de obstaculizar todo lo que ellos me enseñaron pero no si realmente no hago una terapia no busco ayuda en poner en tu cabeza en alguien va a ser muy difícil que te puedas transitar o puedas gestionar esta ansiedad va a seguir apareciendo y de peores formas te cuento una y le cuento a todos otro ejemplo de otra paciente una paciente que vivía con su mamá que tenía mucho enojo con su mamá y con su papá pero estaba mucho más manifestado con el padre ¿no? y más que todo en la adolescencia lo había manifestado con su padre más el enojo ¿no? y ella se sentía la peor cosa constantemente se sentía una mierda se sentía que era una tonta una burra se sentía de lo peor ¿no? ella tenía las peores descalificaciones para ella tanto que esas descalificaciones obviamente se las dieron ambos padres ambos dos se las dieron cuando el padre fallece no está ella se quedó con su mamá y era tan tanto el enojo que estaba tan ligado como ese ese cordón de la cual no se podía despegar entonces comenzaba a sentir ya sentía ansiedad hace mucho pero tanto era que comenzó a elevarse sus niveles que ya no quería ni salir salir de afuera no quería ni salir a comprar nada no quería encarar la vida no quería encarar el mundo no se sentía habilitada porque se sentía lo peor más allá de situaciones de abusos que pasó de la cual los padres no le creyeron más que todo la madre porque esto algo habrás hecho ¿no? alguien no quiere de alguna forma hacer algo o sentir algo que no lo esté buscando esas preguntas esas esas respuestas eran las que le daba entonces era tanto que ella se sentía una porquería una basura que obviamente no quería habilitarse al mundo no quería verse exponerse fuimos hablando en terapia y se obstaculizaba también poder tener una relación más sana con su hijo y también sana emocionalmente afectivamente una relación amorosa que llegó un momento donde pudo salir de su provincia irse a otro lugar a otra provincia poder apropiarse de su libertad y poder respirar un poco si bien su pareja también la agobiaba es como salir de Guatemala seguir a Guatepeor pero pudo experimentar una sensación diferente a la que estaba sentía en el momento que vivía con su madre su mamá sí agobiaba a través de celular de llamadas y demás pero ella poco a poco pudo ponerle un límite y un freno y poco a poco también pudo encontrarse con sensaciones que nunca había sentido agradables sensaciones de bienestar pudo encontrarse en un lugar de ser mamá que antes se le prohibía o no lo podía sostener adentro de la casa con su madre porque la madre era como si fuera hermana de su hijo la madre era la madre de los dos pudo encontrarse con esta sensación de ser mujer con esta parte femenina que quizás por ahí se obstaculizaba pudo encontrarse con empezar a crecer desde un lugar de dignificarse a través del trabajo porque antes trabajaba con cuidados a otros cuidaba a otros ancianos como trataba de no exponerse lo mínimo posible entonces me relacionó con alguien que de alguna forma no me va a decir mucho yo tengo que cuidarlo tengo que ponerme en ese lugar de cuidado como no me cuidaron a mí de alguna forma me pongo en ese lugar de cuidado y hoy podía verse encontrarse en ese lugar de empezar a cuidarse ella de empezar a transitar recuerdo muchas veces donde me mandaba audios donde decía no puedo creer que esté caminando yendo a mi trabajo y me sentía muy bien me sentía que podía salir al sol que podía mostrar mi cara al sol por eso lo asocié con esta oyente esta paciente porque ella tenía muchas dificultades hacia la afuera justamente al exponerse al sol porque también había una situación de rosácea entonces ahí ella se sentía cada vez más alegre obviamente hay situaciones que había que pulir y demás pero pudo poder experimentar un antes y un después sentir ese agobio a sentir un poco más de respiro un poco más de de tranquilidad no sé si a las personas que han vivido situaciones de ansiedad muchas veces lo que sería yoga lo que sería relajación lo que sería respiración tratamos de transitar y enseñar un poco a respirar porque la dificultad justamente es en esto en esta opresión en esta taquicardia en esta sensación de ahogo sensación de malestar tanto que me oprime el pecho entonces se les enseña un poco a poder respirar a poder quizás ante una situación que uno tenga como una alerta de que va a venir se van a elevar esta intensidad en cuanto a la ansiedad respiramos bueno un poco eso poder respirar libertad poder respirar y poder uno elegir esa libertad porque libertad tenemos todos nadie está siendo esclavo ante nadie tenemos esos derechos a poder transitar esa libertad el hecho es que nos apropiemos que realmente nos apoderemos y la empecemos a transitar en mi cuerpo con este cuidado corporal primeramente como hacerme responsable de lo que estoy transitando de esta libertad pero poder elegir y tomar decisiones sobre mi cuerpo eso es parte de mi transitar como libertad yami la barra nuevo dice hola me está pasando que me da miedo quedarme sola hasta en mi casa tengo ataques de pánico hace 11 años el mareo me da mucha ansiedad y me genera pánico alguien más yami que te está costando salir de tu casa te está costando crecer y eso que tenés un potencial impresionante te diría impresionante te cuesta habilitarte al mundo llegar a este lugar de ser como dice Daniel el once el maestro bueno esto de poder no sé transmitir perfeccionarse en algo y poder transmitir conocimientos bueno te está costando eso porque tenés una capacidad para poder registrar cognitivamente aprendizajes impresionantes pero justamente te quedás adentro de casa por el miedo a ser diferente a lo que te dijeron que eras a lo que no podías a lo que no podías llegar más allá a no podías ser lo que todo en su momento cuando de niña lo fantaseaste te puedo asegurar que de niña fantaseaste muchas cosas y hoy te obstaculizas eso por eso dijiste hace 11 años o sea no sé cuántos años tenés parece que sos joven pero te puedo asegurar que esa niña que en su momento antes fantasía se sentía un poco libre bueno ahora te está costando ser esa niña tomar en consideración esa niña y poder transformarte en la mujer que querés ser o que esa niña fantasía en su momento tenerlo en cuenta espero que te ayude Sandra Ramírez buenas noches por la ansiedad fumo bien ¿cuánto nos cuesta poner en palabras algunas cosas y ante de poner en palabras poder primero registrar poder gestionarlo que es registrarlo poder captarlo ver qué me está pasando ver qué está sucediendo ponerlo en palabras poder sacarlo un poco más o justamente a medida que voy fluyendo en la palabra en el lenguaje en esto de poder transmitir algo voy dándole el significado a algo que generalmente estaban muchas acá en el pensamiento como que van sucediendo una película de la cual no tiene un sentido porque va así como pasa desapercibido y no puedo organizarme y poder transitarlo y poder ponerlo en palabras ¿no? poder transitarlo me refiero a poder organizarlo y poderlo manifestar hay veces que me quedo callada entonces ¿qué pasa cuando la situación es que ante esto de mejor quedarme callada no decir nada no permitirme hablar tener vergüenza no poderme manifestar en público no decir no sé ante una clase algo si hay alguna respuesta y no quiero exponerme tengo miedo a equivocarme a sentir vergüenza a que me sienta humillada a que me digan que no es así entonces me lo trago me lo voy guardando y ahí también está la parte de cuánto yo me llevo a la boca justamente para que ingrese a mi cuerpo y no desde un lugar más destructivo y no desde un lugar constructivo y vamos a hablar justamente de esto que decía el cigarrillo fumo por la ansiedad ¿cuántas veces no pusiste en palabra cosas? entonces por ahí viste que me siento ansiosa fumo pensando que eso como que me da una pseudo relajación digo pseudo porque no me relaja nada pero bueno yo siento que o percibo y siento que puede ser que me relaje ¿no? que algo una sensación como de alivio aparece pero sigue estando ahí la ansiedad entonces al no poder ponerlo en palabras tengo mucho miedo a situaciones del pasado ponerlas en palabras entonces me voy llevando este cigarrillo hacia adentro obviamente la nicotina y me voy destruyendo digo esto porque si es en exceso si imagínense si esta persona que es este Sandra Sandra Ramírez ella y otras personas más de las cuales ante una sensación sensación de ansiedad fuman y constantemente estamos fumando ¿no? entonces se va a hacer mucho más crónico va a ser en el tiempo no es que es un cigarrillo en una semana entonces esa nicotina ¿cuánto lo voy consumiendo? hay veces que está bueno bueno llevarse otra cosa a la boca hay veces que lo hacemos en exceso también con la comida ¿no? está bueno alimentarnos está bueno nutrirnos cuando es en exceso cuando es en exceso nos perjudica nos llega a situaciones de las cuales se pueden despertar enfermedades que pueden ser contraproducentes para mi ser para mi para mi cuerpo como por ejemplo la obesidad diabetes esto de que hay veces que me cuesta controlar por ahí y vemos que aparece el hipotiroidismo hay veces que que ante la ansiedad como y es como si comiera el doble o el triple porque por ahí no siempre pero llego a engordar entonces ¿cuánto nos vamos destruyendo? ¿cuánto nos vamos registrando nuestro cuerpo? entonces no lleguemos a que estas enfermedades aparezcan o que trastornos peores lleguen a obstaculizarme y vivenciar y vivir y permitirme vivir mi derecho a vivir y empecemos como hacer algo con eso así esté pasando algo bueno tengo que animarme a encontrarme con alguien a empezar a ver a empezar a hacer situaciones por ejemplo esto que hablábamos la relajación el yoga lo que sería este hacer actividad física ayuda porque tenemos en cuenta que todas las emociones son una es una energía se manifiestan a través de nuestra conducta a través de algo facial bueno o algo corporal pero son una energía eso es lo que no podemos reprimir no podemos reprimir la energía si las situaciones el objeto por ahí entonces eso queda flotando va a quedar a seguir estando ahí y de alguna forma cómo puedo bajar esa intensidad que pueda acompañar ayudar que pueda acompañarme a transitarlo pero que no cura no sana en realidad es parte de un acompañamiento justamente la actividad física o tratar de relajar mi mente con alguna meditación hay hasta música que vi varias en youtube que hice para bajar la ansiedad donde trato de alguna forma de relajarme pensar sensaciones de naturaleza porque es tan importante la naturaleza porque es conectarse con la madre con nuestra madre tierra conectarse con nuestro centro nuestro cobijo con esa sensación de volver a estar en el útero volver a estar en el vientre materno donde podíamos vivenciar algunas situaciones pero sentía refugio donde de alguna forma la mirada externa no estaba todavía no estaba en su momento desde que nazco aparece la mirada externa y toda esa mirada conlleva justamente a las expectativas los prejuicios los mandatos las creencias de los otros que me invaden a decirme qué tengo que ser y cómo tengo que sentirme qué sensación tengo que vivenciar y hasta eso ni siquiera me permiten sentir por eso yo también me obstaculizo al sentir trato de no sentir esto no sentir ansiedad no sentir este enojo no sentir tristeza no sentir miedo entonces ante el miedo prefiero no sentirlo entonces prefiero directamente me paraliza no quiero hacer nada no quiero transitarlo cuando en realidad lo tengo que traspasar tengo que llegar al otro lado para llegar a ver qué es lo que está sucediendo para poder por lo menos en la experiencia tener algo más equitativo de lo que sea mi experiencia y sea mía solamente no de otros no de los otros que me digan qué tengo que hacer y qué tengo que sentir a ver ¿alguien más? bueno Damina Barrio Nuevo Silvana Ledesma Corazones bueno muchas gracias gracias si alguien se quiere comunicar y salir al aire tienen el contacto el número de teléfono que es 11-31-03-61-71 es para comunicarse si alguien quiere salir al aire bienvenido va a ser vamos a poder charlar un ratito ojalá que se animen así no me dejen tan solita acá y podamos ir viendo cómo cómo es tu transitar cómo lo viviste la ansiedad qué sentís que le está queriendo decir la ansiedad porque hay veces que empezar a escucharnos nos hace algún ruido empezar a escuchar a ver qué me está queriendo decir hay veces que ni siquiera lo quiero ver prefiero quedarme en eso como en ese vivenciar constante para no crecer como bueno algunas veces escucharon hablar de la zona de confort que para mí no es zona de confort podamos ser como zona de lo conocido porque no es confortable pero nos quedamos ahí detenidos en lo conocido entonces lo que conozco me manejo como si fuera en mi casa en mi casa me manejo ya la conozco a mi mamá ya la conozco a mi papá ya conozco a mis hermanos bueno me manejo acá salir afuera no no prefiero quedarme en este lugar pero obviamente como parte de la vida es también poder crecer es llegar a la adultez y poder elegir qué quiero hacer de mi vida dónde quiero ir permitirme elegir permitirme tomar esas decisiones permitirme cometer errores cuánto miedo tenemos a cometer errores y ahí está el miedo a cometer errores a sentir ese agobio a poder a sentir que de alguna manera me estoy volviendo loco ¿no? porque este miedo a volverme loco o a sentir miedo a que me voy a morir es justamente eso perder el control y llegar al momento del cual esta pérdida del control también uno lo asocia con estos errores o frustraciones que por ahí decimos que nos pasan y que tengo miedo a frustrarme tengo miedo a vivenciar porque y si me va mal y si no sale como yo espero y eso van a quedar como preguntas van a quedar como interrogantes si la verdad no me los vivo no lo quiero experimentar y si constantemente me quedo en ese lugar de víctima tratando de seguir sintiendo esto de la ansiedad como para no permitirme salir del mundo ché pero basta de eso acá estamos justamente para vivenciar nadie es perfecto nadie vive una vida perfecta de acuerdo a los parámetros de quién tenemos que ver ¿no? desde qué lugar lo vemos como perfección entonces animarme a vivir esta es la única vida que tengo acá en las pastillas del abuelo decía una parte donde dice mientras Dios cronómetro en mano mira todo y con su vara mide y calcula a su modo entonces está diciendo a ver el tiempo no para el tiempo sigue Dios está mirando allá arriba a ver qué estás haciendo vos acá abajo lo pone obviamente simbólicamente puede ser Dios puede ser quien sea que esté allá el universo o lo que transite no dejes si Dios si de alguna forma uno es creyente y Dios te dio la vida más allá de que nuestros progenitores son nuestros padres si alguien te dio vida si tenés una alma si tenés un ser depositado en este cuerpo ¿por qué no te atreves a vivir? atrévete a vivir atrévete justamente a vivir tu experiencia atrévete agarrar y decir lo voy a hacer por más que no no llegue a estar como yo quisiera que suceda y esto lo traigo y me siento muy identificada porque cuando imagínense que yo soy psicóloga mi habitualidad está justamente del lugar de la clínica de ver pacientes y poder interactuar con ellos y no es un lugar de estar acá en radio y hacer radio entonces era salir de ese lugar de lo conocido y empezar a ver esto y me generaba una ansiedad me generaba esa parte de pensamientos de decir bueno ¿cuántos se van a conectar? me van a escuchar ¿le van a gustar? ¿no? ¿me van a entender? ¿a quién le voy a llegar? ¿van a interactuar? esas preguntas y de alguna u otra manera a medida que vayan transitando programas con distintas temáticas voy viendo quienes se conectan quienes no cómo están cómo interactúan si les gustó o no en mayor o menor medida y no es algo del lugar subjetivo porque lo estoy viendo en este caso por ejemplo podemos hablar de Ana de Rosa de quien sea de Yamila como personas que de alguna forma se animaron a escribir ¿no? se animaron y bien por ellas que lo hicieron bien así que yo también me animé en este caso a tener y hacer este programa entonces nadie más que uno sabe lo que es transitando nadie más que uno puede vivenciar y después compararse con uno mismo o con alguien más si uno quiere pero en este caso más que todo con uno mismo porque la comparación va desde este lugar de ver cómo fui antes cómo fue después y cómo quiero ser mañana y nadie más que uno transita esto vivir el presente entonces cuando yo preparo por ejemplo las temáticas el programa lo hago desde un lugar bueno de información y voy dejando que vaya fluyendo que vayamos viendo a dónde voy si me olvido de algo si tengo en cuenta esto si me falta lo otro voy por ahí tratando de tengo como mis machetes obviamente acá un poco a veces que los consulto a veces que no a veces que no me siento segura así y voy fluyendo pero nadie más que yo lo transita alguien lo transitará de otra manera bueno y eso nadie me lo va a quitar entonces atrevete a vivir tu experiencia porque nadie te la va a quitar podrás aprender podrás decir bueno tendré que hablar más pausadamente tendré que interactuar con los oyentes a ver me faltó un poquito de esto no me fui para el otro lado podré ir aprendiendo pero ese aprendizaje es mío y me enriquece a mí podré escuchar alguna crítica constructiva podré ver alguna otra o alguien que me sugiere una temática lo tendré en cuenta porque justamente acá habla de consideración considerar al otro pero primeramente considerarme a mí y ver qué cosas suceden entonces eso es lo importante que vos te atrevas a vivir tu experiencia que te atrevas a traspasar esos miedos con miedo con ansiedad con que me suda las manos me pongo colorada esto te lo digo porque yo también entran si te ansiedad elevados niveles de ansiedad en la facultad más que todo donde varias veces desaprobé muchas materias por no pasar justamente a la parte oral a la parte escrita bien muy bien parte oral no no me animaba me ponía colorada me subaba las manos subaba todo sentía que la voz se me no la podía ni siquiera hablar me iba como quitando la voz se me secaba la voz hasta que dije no pero tampoco puedo estar transitando así si yo quiero llegar a ser psicóloga tengo que bancármela estaré colorada estaré transpirada pero yo voy a exponer lo que sé aprobaré con cuatro con un diez con un nueve con lo que sea pero yo tengo que ir las veces que sea necesario aprobar porque si no llego acá al lugar de donde yo quiero ser como profesional no voy a poder llegar entonces tengo que pasar con miedo con temor con las veces que fui al baño no importa pero lo transité y hoy estoy acá entonces te puedo entender te entiendo perfectamente que es a dónde vamos y obviamente esto tiene que ver con ese miedo a a qué dirán a qué van a decir a cómo me expongo a si me están aprobando o me rechazan o no porque obviamente acá en la facultad tiene que ver con un número con aprobar o desaprobar y tiene que ver con que esto y yo no valgo un número mi valor no sabe no vale ese lugar pero si valgo vale en cuanto a que yo sí estudié aunque yo sí quiero ser psicóloga porque yo quiero transitar esto y quiero ir y llegar al objetivo entonces eso es lo que vale mi transitar mi experiencia a dónde voy yo y me voy interactuando con los demás y todo lo que voy dejando y voy aprendiendo a mis compañeros o no bueno eso es la experiencia entonces permítela vivir si en algún momento hay veces que la ansiedad también tapa situaciones que lo hablé en este momento en algún momento no las profundicé pero estaría bueno profundizarla como situaciones de abuso o situaciones por ahí de las que no quiero ver como violencia de género que quizás no tengo tan naturalizado de esta parte hegemónica de este pensamiento machista donde la mujer tiene que ser más sumisa de alguna forma sacar o dejar de lado sus proyectos su parte de formación ser un profesional ser un sostén avanzar con tal de que de alguna u otra manera tenga que cuidar proteger ser una en este lugar más femenino de caricias de proveedora no tan solo de alimentos sino proveedora de cariño desde un lugar de protección y no puede llegar a más allá entonces tanto naturalizamos eso que hay veces que me encuentro con alguien que hace me hace mi vida transitar desde ese lugar pero no lo quiero ver no quiero ver que de alguna forma estoy ante una situación de violencia de género porque quizás no me llegó a violencia física como bueno tan bueno es tan bueno que bueno por lo menos no me levantó la mano como esto no 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 aparte que me obstaculizó estudiar me dijo bueno quédate en la casa organicemos yo salgo a trabajar vos quédate acá no se ve no se da cuenta de mi día a día vivo constantemente trabajando haciendo la comida cuidando a los hijos haciendo otras cosas día a día pero esa persona va y trabaja y como que me ignora no me tiene en consideración no me tiene en cuenta me es infiel situaciones de las cuales yo le digo que me están pasando no me tiene en cuenta las minimiza lo hace de manera me trata de manera despectiva trata de culpabilizarme de situaciones cuando de alguna forma el que comenzó quizás es él pero trata de buscar situaciones como para que uno se haga cargo de la culpa y para justificar una reacción mía para decir bueno ché estás loca deja de exagerar deja de de irte por por otros lados sos una hipócrita sos una cualquiera y esto también es violencia entonces como no me quiero dar cuenta no lo quiero ver y empiezo a sentirme sofocada y empiezo a sentirme que de alguna forma no puedo dormir no puedo conciliar el sueño constantemente estoy pensando viendo qué más puedo hacer para agradar a otro para agradar a esa persona esa pareja constantemente me surge esta inquietud constantemente estoy inquieta no puedo estar bien estoy pensando me siento como esa taquicardia ese sofocón me sube las manos me sube el cuerpo siento que estoy en una situación de reposo y no puedo parar de moverme estoy intranquila que algo va a suceder algo malo va a suceder y yo te podría decir bueno estás durmiendo con el enemigo que no más va a suceder obviamente estás en situación de alerta constante aparece esto pero ¿quién habrá sido el enemigo anteriormente? ¿quién lo habrás puesto? quizás ahora podemos decir bueno tu marido tu pareja puede ser como ese enemigo desde el otro lugar en el otro lado pero si vamos más atrás ¿a quién lo habrás visto como enemigo? ¿quién de alguna forma te sentiste así? inhibida cuartada en todo sentido no habilitada no pudiendo mirar más allá que te merecías esto te merecías a alguien que te limiten constantemente que no te limitas vos bueno buscate a alguien que te lo haga como ese mandato no tan internalizado o del otro lugar de un abuso de que lo tengo reprimido no se despertó y cuando no sé en la adolescencia se despierta o cuando tengo que empezar a vivir mi intimidad empezar a transitar mi lugar de conocerme más íntimamente y comienzan a aparecer más los niveles de ansiedad y empiezo a registrar y no puedo hablar porque siento de que eso lo tengo que guardar que ese abuso lo tengo que guardar porque me siento culpable de haber estado en esa situación de haber estado en ese momento sentir que yo en algún momento provoqué que esa situación pasara entonces me voy tapando eso y aparece esto como ansiedad obviamente reprimida reprimiéndole el objeto principal de mi ansiedad pero lo voy obstaculizando obviamente que cuando uno reprime y ahí quería menos mal que me acordé de comentarles que a medida que iba avanzando y viendo cómo cómo poder pasarles esta información o poder tomar la temática de la ansiedad veía que algunos autores hablaban de emoción y otros hablaban de mecanismo yo le decía bueno puede ser un mecanismo emocional para poder darle como una situación y darle como un significado un concepto a la ansiedad porque es un mecanismo de alguna forma me está avisando algo es un mecanismo de poder afrontarlo no me puedo adaptar como yo quiero pero trato de hacerlo mi cuerpo trata de como esto es alarma ante incendios donde hay un incendio y aparece esa agua ese chorro de agua un poco para ante una mínima sensación de que hay un incendio un humo o algo por el estilo bueno esto es alarma trata de avisarme que está sucediendo algo ese mecanismo defensivo que no estoy viendo queriendo ver otra cosa entonces pasa por el cuerpo lo puedo expresar quizás no pasa desapercibido y lo estoy sintiendo por eso esa emoción y es acá donde tengo que ver qué más hay en eso que de alguna forma este mecanismo fue como siendo un imán con otras cosas aparte de este abuso que otras cosas más me sentí abusada en otros momentos no tan solo abuso sexual que parte de abuso emocional también me sentí en otros momentos y que esto me fue obstaculizando el día de mañana y donde a donde voy viendo como esa mochila con esas piedras que voy cargando y esa piedra tiene un significado entonces un abuso emocional con muchos contenidos un abuso sexual sensación de miedo hay ansiedad obstaculizo me está dificultando poder conseguir un trabajo me está dificultando poder tener una relación estable una relación más saludable mis relaciones siempre son desde un lugar desde como le llaman mucho de tóxicos yo lo diría desde un lugar más disfuncional entonces todas estas cuestiones van siendo como imanes y voy cargando esa mochila en mi transitar obviamente pesada una mochila que más me hace estar en reposo que avanzar porque es tan pesada y voy cargando con eso porque si fuera como si tuviera un imán en esa mochila iba trayendo más piedras a esa mochila y cada vez que siga transitando me voy a quedar detenida en ese lugar donde no voy a poder seguir haciendo pasos y donde esos síntomas van a seguir manifestándose en mi cuerpo y voy a sentir que no voy a poder avanzar no voy a poder crecer y donde va a haber un momento que voy a tener que agarrar esas piedras y dar che y esto que hago tengo que deshacer la tengo que dejar la tengo que soltar son mis piedras si son mías me pertenecen por ahí hasta me apropio de esas es como que llega un momento a ser muy posesiva con esas piedras son mías y no las quiero soltar y me quedo en ese lugar que hablábamos de victimización para no seguir avanzando pero porque me encariñé parecería como que gozara con esas piedras parecería como que estaría ahí y no me puedo deshacer porque es lo único que siento que tengo es lo que me puede sostener pero después voy viendo que si me voy de a poquito deshaciendo de esas piedras va a ser mucho más llevadero y mi transitar va a ser mucho más liviano va a ser más fluido y a poder ir viendo otros paisajes y no quedarme estancada viendo siempre el mismo permitirme eso viajar explorar ¿cuántos de ustedes tienen un alma o un ser viajante o un ser que quiere explorar mundos recorrer países encontrar nuevas culturas encontrarse en ese lugar y no se permite ¿cuántos de ustedes quieren crecer y seguir siendo personas que quieren escribir un libro que quieren dar una conferencia que quieren de alguna forma todo el aprendizaje poder esplayarlo poder transmitirlo y no se animan no quieren salir de su casa ¿cuántos de ustedes fantasean con eso pero no se lo permiten entonces pongamos la cabeza en un lugar que nos ayude a transitar esto a ir como deshojando esto que no me estoy permitiendo soltando liberando para poder llegar a deshacerme de los síntomas que generan la ansiedad a gestionarlos a seguir estando ahí pero mi ansiedad va a seguir estando ahí ¿cómo? va a seguir estando va a estar latente pero ya no me va a permitir obstaculizar mi vida diaria ya no me va a permitir no salir ya al contrario yo me voy a permitir salir explorar el mundo avanzar seguir teniendo experiencia poder no sé tirarme de un paracaídas llegar a viajar y volar en avión llegar a hacer cosas que por ahí nunca pensé que lo haría pero es acá donde tenemos que comenzar si algo te hace ruido escúchate trata de empezar a registrar hacelo hacelo con miedo pero hacelo nos voy a ver estoy viendo que nos quedan unos minutitos alguien más escribió acá Patricia Dill dice hola me pasa que tengo deseos de comer y no llevarme y uno llenarme en ojos estoy con miedo inseguridades encima vivir sola es difícil aún trato de sanar e investigar cuál es el camino y conocerme Patricia sí ahí está en ojos muchos enojos tenés una mirada muy triste también enojo y tristeza cuánto de tu vida hay mucha tristeza cuánto de tu vida está muy en el pasado cuánto de tu vida y de tu transitar te quedaste ahí anclada en ese pasado y justamente te cuesta mucho salir y acá te diría que la ansiedad se manifiesta así quizás como esto de no de no sentir saciedad y que este vivir sola así te sentís sola como te sentiste por mucho tiempo y te seguís sintiendo obviamente pero antes te pudiera decir que cuando estabas con alguien también te sentías sola y te diría que es más del lugar de la desolación ¿no? entonces ahí hay por eso hablo de esto del pasado del anclado ahí de la melancolía entonces me parece que sí deberías buscar también terapia si estás transitando terapia o no pero para ir viendo esa parte que aparece como enojos pero acá te diría que está mucha tristeza Omar Ramos o la licenciada las posibles causas del asma gracias por la sencillez de explicar sobre la ansiedad gracias gracias Omar gracias mientras les llegue o trate por ahí de llegar aunque sea un poquito ya yo me siento como en ese lugar con el objetivo cumplido el asma el asma bueno tiene mucho que ver generalmente el asma aparece cuando uno es niño cuando hay en este lugar de la niñez aparece como esas sensaciones de las cuales no puedo respirar con tranquilidad y el asma también tiene que ver con este sofocón con alguien que te sofocó con alguien que te te diría que tanto te te castró que no te permitió en ningún momento ser te diría tiene que ver mucho por ahí con la sobreprotectación ese lugar de castración puede ser porque no te escucharon no te miraron y constantemente te dijeron qué tenías que hacer y cómo te vi hacer como ese niño que tuvo que crecer antes de tiempo o de un lugar como de la sobreprotección desde el lugar tanto te sofocaron tanto te estuvieron encima tuyo que no te dejaron ni respirar ni permitirte respirar entonces cuánto Omar de niño que no fuiste niño de un niño adulto que siempre tuvo que ser adulto desde niño parece que su sentir era justamente llegar a transitar esa adultez con ese pensamiento de adulto de tratar de no no cometer errores de ser lo mejor que pueda ser perfecto de pasar desapercibido en algunas situaciones de razonar como adulto de ponerse por ahí los pantalones en la casa cuando no deberías cuánto de niño dejaste en tu pasado cuánto de ese niño no pudiste transitar y cuánto de tristeza también hay en vos porque el asma está muy relacionado a la tristeza como esta sensación de obviamente agobio de no poder respirar pero al mismo tiempo tengo que utilizar algo como para poder respirar pero que mis pulmones están hablando mucha tristeza también la verdad de nuevo voy a escuchar mil veces este programa creo gracias bueno mientras sea este para que uno genere un poco más un poquito aunque sea de bienestar escuchalo ojalá que me puedas comprender bueno les agradezco a todos a todos el estar el interactuar los mensajes por Instagram también porque justamente quería esto que vamos interactuando que no sea yo tan solo la que tenga que como exponer más allá de que en esta temática uno puede saber poco o nada y puede ir construyendo también construyéndose también a través de las vivencias que uno vive con los pacientes o de lo que transita o lo que los pacientes pueden aportar a la terapia y de que de ahí uno puede ir guiándose y puede ir viendo situaciones más allá de eso es muy rico este interactuar es muy rico para mí también más allá de que yo les digo bueno el objetivo está cumplido cuando siento que a alguien le llegó alguien le puede decir algo que en este lugar como de la intuición podría como acompañarlos y decir algunas palabras que les pueda quedar o pueda resonar o pueda ser como un sacudón como esta alerta de despertar un poquito de decir bueno por acá tengo puedo ir aunque sea algo como una mínima luz así como hablaban esto de la luz bueno algo como como me da una luz por acá puedo encontrar ese camino que quizás no me animo a transitarlo si eso en alguno de ustedes le resonó los pudo como abrir o dar una llavecita para abrir ese cofre que tenemos de tantos pensamientos guardados y al mismo tiempo que surgen y aparecen aparecen constantemente y que al final no llego ni siquiera a concretar nada como ese esa caja de Pandora que tiene mucho mucho conocimiento si alguien llegó como a vivenciar eso o a explorar a través de esa sensación en el cuerpo ya me siento muy bien y siento que de alguna manera es rico también para mí porque me aporta muchísimo me aporta mucho desde el lugar como decir alguien me dijo en su momento que cuando me agarrara esto bueno como este nerviosismo esta ansiedad en el momento de hacer este programa este y otros programas anteriormente me dice disfrutalo hacerlo para vos bueno acá estoy lo estoy haciendo para mí porque este fluir a mí también me nutre me nutre muchísimo así que les agradezco el interactuar les agradezco a todos no puedo ver cuántos más o menos están conectados ahí está 39 bien gracias gracias muchas gracias y decirles algo muy importante que justo había encontrado acá que me pareció hablarlo y justo habla de las asfixias los ataques y que más lo más ha llegado un poco a lo que estábamos hablando en general de todo esto de de lo que sería el ataque la ansiedad el pánico y que habla de la desconfianza en el proceso de la vida cuánto de nosotros desconfiamos en el proceso de nuestra vida o en la vida en general hay una desconfianza y recuerden que ¿quién nos da la vida? ¿quién nos da la vida? más allá de que un espermato se deseguna con un óvulo sea como un progenitor y una progenitora quien nos da la vida es la madre cuánto de desconfianza sentimos en nuestro progenitor o en nuestra madre ¿no? cuánto sentimos que no la conocemos o que no conocemos a media o que realmente no la podemos llegar a hacerla feliz a conocerla tanto a racionalizar tanto que no puedo llegar me siento tan responsable en esto de hacerla feliz de encontrar que esta persona esta esta mujer lo reflejó como como madre pero puede ser cualquier persona que haga la función materna llegué a encontrar esa alegría que nunca la vi que a través del ejemplo escuchaba el otro día que alguien decía mis padres son mi ejemplo mi madre ha sido mi ejemplo mi padre ha sido mi ejemplo bueno mi ejemplo ahí está el ejemplo uno sigue el ejemplo de los padres ¿no? el ejemplo vivencial no tanto de palabras sino de acuerdo a sus acciones son mi ejemplo ¿cuánto dejamos en esto desde el lugar del ejemplo? y siento que de alguna manera ese ejemplo de tristeza ese ejemplo de melancolía constante ese ejemplo de no poder aparecer ante el mundo de sentirme limitada de sentirme obstaculizada en la vida que seguramente esto puede haber sido por eso hablamos de vida por eso hablamos de madre el ejemplo que te dio tu mamá entonces ¿cuánto de eso no me quiero deshacer? porque siento que es lo único que tengo ya que no me brindó la confianza necesaria porque la sobreprotección al igual que el abandono tiene las mismas consecuencias el anular anular a una persona y el anular de alguna forma involucra esto la desconfianza entonces ¿cuánto desconfiamos de la vida del proceso de la vida? entonces creo que para englobar lo que sería la ansiedad es como para darle un significado de esto desconfianza al proceso de mi vida de la vida de nuestra vida entonces tenemos que encontrar esa confianza y lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros un poquito más en nosotros poner esa gotita a ese vaso que siempre le doy el ejemplo a los pacientes a ese vaso que quizás está medio lleno pero si yo todos los días voy portando aportando esa confianza en mí este vaso ya no va a estar medio lleno ya va a estar cada vez más lleno y cada vez yo me voy a sentir con más confianza y eso me va a permitir transitar esa vida desde un lugar más relajado desde un lugar de tranquilidad desde un lugar de respiración desde un lugar más liviano desde un lugar más del fluir desde un lugar de permitirme conocerme desde un lugar donde esos pensamientos ya no van a estar constantemente ya va a haber momentos en los que yo misma no me voy a agobiar de pensamientos porque no va a estar obstaculizándome lo que me dicen que tengo que ser o lo que tengo tan incorporado como esos padres internalizados o te podría decir esa cultura o sociedad internalizada que te dan patrones patrones de belleza patrones de cómo comportarnos patrones de cómo vivir la vida que tenemos que tener un hijo que tenemos que casarnos que tenemos que hacer que si estamos solos está mal que cómo vamos a ser solterones que llegar un momento bueno tenemos que tener otro hijo bueno esos patrones de los cuales nos hace ruido y de lo que por ahí decimos pero yo no no cumplo esto que me dicen no cumplo estos modelos entonces ahí donde tengo que decir bueno pero qué es para mí qué es lo que quiero yo no es que lo que quiero vivir los otros porque los otros no viven mi vida sino yo vivo la mía los otros te pueden mirar desde afuera y cuántas veces miramos desde afuera el transitar la vida de otros y no mi vida basta de ser tan chusmas en la vida de otros decir lo que otros deberían hacer o lo que entrando en mi lugar yo hubiese hecho y empiezo a vivir la mía empiezo acá dejar de proyectar tantas cosas allá afuera y empezar a vivirla acá porque para eso somos primeros ¿no? ¿viste? ¿viste como diríamos acá en Catamarca marquistar como para empezar a criticar la vida de otros somos los primeros pero acá hacerme cargo de mi vida sí dejo mucho que desear bueno muchas pero muchas gracias a todos por haber estado ahí gracias por compartir y ya saben si por ahí quieren alguna temática que hagamos en el siguiente programa me dejan un mensajito también tienen el Instagram de licenciada de Alejandra Soria licenciada Alejandra Soria pueden dejar también algún mensaje ahí si alguien quiere que bueno toque alguna temática y les pueda acompañar o pueda por ahí este brindar alguna algún interrogante que quedó alguna respuesta o alguna palabra que quizás pueda ser beneficiosa para ustedes así que muchas gracias gracias a Gerardo gracias a Eloisa que siempre están y un beso grande 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 y buenas noches que descansen buenas noches y buenas compañías que descansen con la mayor tranquilidad posible un beso que no ha dado nunca un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás quien no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar quien va a declararse libre de pecado de no haber causado nunca ningún mal quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar yo también cometí tantos errores tantas veces he tenido que sufrir esperando ver llegar tiempos mejores he pagado un alto precio por vivir tengo derecho a ser feliz 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 quien no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor que no ha visto hojas en un tronco roto salvado por la lluvia y el sol yo también conservé mis ilusiones aún a punto de tenerme que rendir esperando ver llegar tiempos mejores he pagado he pagado un alto precio por vivir tengo derecho a ser feliz 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 quien no ha dado nunca un solo paso en falso me teachings le c 집 лай tu Uno dej notebooks en falso 中 bes madera business